hola mi gente bienvenidos a otro vídeo de mi canal y en este vídeo te voy a demostrar la nueva actualización que salió hoy 16 de mayo de 2019 de instagram la red para mí una de las redes sociales más importante y más popular a nivel mundial antes te quiero invitar a seguirme en mi canal de youtube y también en mi cuenta de instagram donde puedes encontrarme y subo fotografías interesantes lo primero es que instagram acaba de actualizar nuevamente el explorer que el explorer es la lupita que ves aquí abajo y ellos pusieron aquí arriba un nuevo menú o el menú los reorganizaron y pusieron categorías cómics humor música deportes televisión viajes arte animales etcétera ellos pusieron esto además de shop que es la segunda actualización que te voy a hablar ahora y también instagram tv ellos pusieron este explorer de una forma organizada diferente porque dicen que más de 500 millones de personas utilizan el explorer cada día en instagram entonces por ejemplo si quieres ver post de animales le estás ahí y automáticamente puedes ver todos los post que salen relacionado a ese tema al igual que comida al igual que viajes al igual que televisión y deportes etcétera esta actualización instagram la hacen sabiendo qué cantidad de personas utilizan esta herramienta y para más facilidad de los usuarios otra cosa que instagram acaba de lanzar es shop shop lo que te va a permitir es comprar directamente desde instagram sin tú tener que salir a otra página como ebay amazon etcétera cada vez que veas este pequeño shopping por ejemplo vamos como puedes ver la mayoría de productos por ahora son productos cosméticos de mujeres maquillaje etcétera vamos a abrir esta fotografía y puedes darle un clic y a la fotografía y ves que automáticamente sale el precio cuando le das al precio puedes ver el precio la página y hay varias personas de diferentes países del mundo seleccionados como europa algunos países de europa y en estados unidos principalmente en donde aquí le va a aparecer el botón de comprar sin tener que salir a la página web de el vendedor ya entonces instagram está creando como si fuera una plataforma de compras en la misma aplicación como quien dice integrando amazon integrando ebay dentro de la aplicación de instagram sin tú tener que salir a otra página entonces exclusivamente ellos están tomando algunas marcas de productos de belleza de mujer para comenzar a vender y luego entonces lo van a hacer público para todo el mundo te voy a mostrar unas fotografías de la página de instagram en donde ellos muestran cómo va a salir el precio y le puedes dar como quien dice a comprar ahora y así no tienes que salir de la página de instagram para comprar estos productos espero que te haya gustado este vídeo si quieres ver más vídeos como este cada vez que salga una actualización recuerda suscribirte y activa la campanita para que así puedes recibir una notificación cuando subo un vídeo nuevo espero que te guste este vídeo y hasta la próxima no